Lo que no quieran, lo sacan y lo ponen, cortan. No, no, chacho, me pongo eléctrico. No, yo me pongo eléctrico y empiezo y le doy duro y ahogo a todo el mundo aquí. Y empiezo a darle sin miedo. No, yo me pongo eléctrico. No, yo me pongo eléctrico y me pongo eléctrico y me pongo eléctrico y me pongo eléctrico. Para los residentes de este sector de los panes que queda dentro del barrio Beatriz de Caguas. Hay una junta de vecinos, la junta de oficiales, somos 11 personas. Y entonces nosotros nos reunimos el segundo viernes de cada mes. Ahí nosotros hacemos un informe de la labor que hemos realizado, el informe económico. Y también entonces planificamos. En el mes de enero nosotros hacemos un plan de trabajo para el año. Y entonces pues vamos trabajando en base a eso, más cualquier otra cosa que vaya surgiendo. Bueno, los panes surgen debido a que tienen el sector las flores, el sector las abejas y el sector los panes. Es de conocimiento general que las abejas pues van y chupan el néctar de las flores para crear su miel. Bien, por espacios casi de 50 o 60 años soy residente de dicha comunidad. En acción comunitaria pues he ocupado todas las posiciones, desde presidente, vicepresidente, tesorero, hasta últimamente que estaba ocupando el puesto de vocal. Bueno, acción comunitaria pues en sí surge de una inquietud, de un problema que teníamos aquí con el agua. Por lo cual más o menos para allá, para el 88, pues el señor Basilio Bozoño y este servidor, pues dialogamos y decidimos convocar la comunidad para tener unas reuniones. Para ver si así a través pues podíamos resolver dicho problema. Acudíamos al municipio, pero nunca, nunca los problemas. Acudíamos también a las diferentes agencias, pero nunca los problemas pues se resolvían. El otro problema era de los jóvenes que no había una cancha. Entonces ellos habían venido donde nosotros para solicitarnos a ver cómo se podría hacer una cancha. Y lamentablemente no fue posible porque el terreno, aquí el terreno es escaso. El lugar que había para eso era muy pequeño. También unos vecinos pues se opusieron, ¿verdad? A que esa cancha se creara allí por varios problemas que le ocasionaban. Y entonces al no tener solución de eso, pues decidimos, bueno, pues vamos a hacer un centro comunal. Vamos a seguir andando con ese dinero que se había asignado, porque se había asignado un dinero. Vamos a construir un centro comunal. Así que vamos a comenzar deseándole mucha suerte, que ganen mucho y que lo pasen bien. Y veinticuatro, y veinticuatro. Me dijo que voy muy rápido para... G cincuenta y dos, G cincuenta y dos. G cincuenta y dos, G cincuenta y dos. O-seis-dos. Cantaron bingo, chequeamos. Dos ordenes. Manito. 9, 5, 6, 2, y 7, 4, buen bingo. Una vez al mes nos estamos reuniendo. Los líderes de cada sector nos reunimos, se organizan junto con el proyecto Redes del Departamento de la Familia o actividades comunitarias, donde si es aquí, pues los demás nos ayudan. Cuando sean en otro sector, ayudamos en los de allá y nos reunimos mensualmente. La meta de nosotros es buscar unir la comunidad, que se conozcan los vecinos, que se unan, porque donde hay comunidades unidas hay menos problemas sociales. Eso está comprobado ya científicamente en distintos estudios que se han realizado. Hay muchos jóvenes que no han terminado cuarto año. Jóvenes que uno dice, wow, hoy día, ¿verdad? Y si donde tienen un séptimo, un octavo grado, o jóvenes que están en la escuela ahora mismo, pero quieren salirse, quieren irse, ¿verdad? Como uno dice un poquito más fácil. Esta comunidad fue catalogada como comunidad especial por una alta incidencia de sectores escolares. Y eso nos preocupó. Y entonces, pues, vamos a trabajar, a tener una biblioteca, vamos a trabajar porque tenemos áreas donde los muchachos tengan donde estudiar. No queremos que ellos, queremos jóvenes productivos, queremos un mejor país, queremos un mejor Caguas. Y entonces, desde nuestro sector, pues, ayudando a nuestros jóvenes a ser mejores profesionales o mejores ciudadanos. Nosotros hacemos diferentes actividades para que las personas vengan y conozcan lo que estamos haciendo. Que no solamente hacemos actividades en una fiesta de Navidad, o solamente hacemos un campamento de Navidad. O sea, no solamente hacemos fiestas. También estamos trabajando con situaciones, como ahora mismo el problema de la transportación. Ahora mismo, nos ponen el nombre a los caminos. O sea, hay muchas cosas que estamos trabajando y que tal vez las personas, pues, desconocen. Tú sabes. Fuimos la noche de damas. Trabajamos en conjunto con la Junta Comunitaria de los Panes. Fue una noche donde pudimos compartir, y todas eran mujeres, ¿verdad? Una noche de damas donde hago una actividad de mi cartera y yo. Y es como relacionar la mujer con todo lo que lleva en su vida y con todo lo que se prepara y con todo de las... Es como una relación de tu vida. Que cómo llevas tu vida y lo preparada que tú estás en la vida. Y esa es nuestra meta. Uniendo comunidad, conociéndose, trabajando unos con otros en equipo. Nosotros podemos prevenir el maltrato de menores. Podemos prevenir la violencia doméstica. Podemos prevenir la exerción escolar. Podemos prevenir muchos males sociales. Mi nombre es Mirta Díaz y soy amada de casa. Pues hace varios... Hace dos años atrás, este... Hubo un cortocircuito en la... En el área de Londres. En el cual se encendió todo el hogar y perdimos todo. Este... Y seguimos poco a poco, poco a poco, pregando. Hasta que ahora está más o menos como está. La comunidad nos ayudó con varias cosas del hogar. Con compras. Dinero en el festivo. Psicológicamente con los nenes. En el trabajo de mi esposo le ayudaron también casi todo. Parte de la comunidad pintando. Todo, todo, todo nos han ayudado todo. La comunidad. Estoy muy agradecida de todos porque... Se envelaron. Y me da hasta ganas de... No puedo porque me da de acuerdo. Mi nombre es Pablo Reyes Valdés. Este... Y soy el tesorero de la asociación. Estos días, pues, nos anunciaron de que van a poner la... La transportación. Este... El municipio, pues, compró unos vehículos y... Este... Y pronto lo van a poner. Que... Este... La comunidad, si uno le pide, pues, una donación, sí la dan. Pero a la hora de... De unirse con nosotros, no... No ha progresado. No hemos podido hacer nada. La gente prefiere estar en las casas. Y, pues, eso frustra a uno un poco. Pero nosotros decimos que... Para adelante y tratar con los jóvenes para que, entonces, ellos, pues, se acostumbren a... A hacer comunidad. Nosotros hemos hecho aquí actividad hasta con trigo. Y no han venido. Y eso da mucha pena porque... Nosotros nos gustaría que todo el mundo se envolviera en las actividades. Me gustaría que la gente, pues, se levantara y... Uno no tiene que ser joven para hacer comunidad, este... Simplemente interesarse y... ¿Qué le gustaría que uno hiciera? ¿Qué actividad le gustaría que uno hiciera para ellos? Este... La palabra comunidad es... Comunión unos con otros. Estar unos juntos. Este... En las buenas y en las malas. Este... Y... Y buscarnos y reunirnos y hacer actividades para nosotros mismos. Y así enseñar a los jóvenes... Que... Enseñarles a... 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 A vivir eso. Porque los jóvenes no pueden vivir nada si... Si no ven nada. Por eso nosotros tratamos de hacer actividades... Que son... Este... Que hacemos nosotros, pero que entonces ellos participan. Para que entonces, pues... Puedan desarrollarse así, este... Con ese pensamiento de... De unidad comunitaria. Mi mensaje para la comunidad es que... Que amen. Que se enamoren de este barrio. Que se enamoren de este sector. Porque solamente cuando uno ama algo... Se preocupa por eso. Y se integra a eso. Y quiere que sea mejor. No hay mejor... Eh... Satisfacción... Que uno dar servicio a la comunidad. Y sabe que tú estás haciendo algo... Para mejorar la calidad de vida. Y así que los invitamos... A que se nos unan. Que se integren cada día más. Que sientan que... Esto es de ustedes. Que esto es de ellos. Que... Que no sientan que... Que esto no me pertenece. O para qué voy a ir. ¿Verdad? Sino que digan... Esto es el futuro. Nosotros tenemos que trabajar por un futuro mejor. Nosotros nos tenemos que unir. Para lograr grandes cosas. Si no nos unimos. Va a ser más difícil. Para las pocas personas que quieran hacer la diferencia. Mientras más gente haya. Mientras más gente salga de la casa. De la comodidad de ver televisión. O de... A lo mejor estar en un mueble. Mientras más nos unamos. Y sintamos que esto es nuestro. Mayores logros. Y mayores cambios. Tanto a nivel social. Económico. De cualquier índole. Tú vas a tener. Mayor sentido de pertenencia. Mayor unión. Y mayor trabajo en equipo. Con el medio social. En unión. Seguimos que en un municipio. Lidi a la tienda de verbió. Más incluso que en un lugar. Ojalá. Cáculo cabal. Para el medio de pertenimiento. Uniento. El grupo de pertenimiento. Gracias por ver el video.